Los aplausos están muy simples, fuertes los aplausos, que se oigan, que se valgan para nuestra reina del carnaval 2018. Bueno, haciendo gala, entrada triunfal, nuestra representante del 2018, María Cristina Triviño, aplausos. Haciendo honor a lo que dijo nuestro gran libertador, Boconó Jardín de Venezuela, no solamente por sus bellezas naturales, sino por sus hermosas mujeres.